Lucas Vargas, boxeador de corazón, nació en 79, una gran pasión de Luis Beltrán. Su hogar, su lugar, creció en el barrio, las tortas fritas a disfrutar. A los 12 años, comenzó su andar, en 84, la primera pelea a enfrentar. Con Juan Vega de manager, un camino a forjar, 46 peleas, 36 victorias en su andar. Lucas Vargas, el guerrero del ring, desde el valle medio, siempre listo para el swing. Con puños de acero, y un corazón sincero, un representante del boxeo verdadero. Daniel Castro, fue su segundo mentor, lo llevó a Alto Valle a pelear con fervor. En 2006 dio el salto, al profesionalismo, Luis Beltrán empató y luego ganó con heroísmo. Fue a Buenos Aires, un reto sin igual, contra un chico de San Juan, un duelo especial. Taizia Sport transmitió, esa gran pelea, Osvaldo Príncipe relató la odisea. Lucas Vargas, el guerrero del ring, desde el valle medio, siempre listo para el swing. Con puños de acero, y un corazón sincero, un representante del boxeo verdadero. Conoció a Marcela Acuña, esa noche estelar, y al chino Maidana, que vino a brillar. Campeón provincial, en amateur fue él. En 2005, dejó huella en su papel, peleas y más peleas en su trayectoria. Ganó y perdió, como parte de su historia. Fue a Galeta Olivia, con Jorge Castro en la mira, pero el destino decidió que esa pelea se retira. Esa noche iba a pelear con él, hermano de otro campeón. ¿Quiénes son los Narváez? Lucas Vargas, el guerrero del ring. Desde el valle medio, siempre listo para el swing. Con puños de acero, y un corazón sincero, un representante del boxeo verdadero. En Mariloche se retiró momentáneamente del boxeo, pero en 2016, decidió colgar los guantes. Ya ganó por puntos, y se despidió con dignidad. Una placa de reconocimiento le dieron al fin, por sus años de lucha y su gran sentir. Comenzó la escuela de boxeo a los cinco años, con sus hermanos como ejemplo. En los extraños años, campeón interprovincial, en amateur, en profesional, también llegó a ser. El primer boxeador del valle medio, que fue a Buenos Aires a vencer, aunque no se trajo esa victoria. Lucas Vargas, el guerrero del ring. Desde el valle medio, siempre listo para el swing. Con puños de acero, y un corazón sincero. Un representante del boxeo verdadero, en profesional, ganó varias peleas. Por puntos y knock-out en 2023, la provincia los llevó como el mejor entrenador del valle. Medio donde se reencontró con grandes figuras del boxeo, y también con otros colegas de boxeo. También estuvo el rincón de la boxeadora Natalia Aldera TNT, quien se enfrentaba a la tigresa. Acuña también, acompañó a otro chico en el rincón. Así sigue la historia, de Lucas Vargas en pie. Un legado que perdura como debe ser.